Como vos bien decías de la empresa Hidraco, que está realizando algunas reparaciones aquí en el acceso norte a la localidad del Bolsón. Santiago, buenos días, ¿cómo le va? Sí, buen día, ¿qué tal? Nos comenten un poquitito qué reparaciones, qué arreglos están haciendo aquí en este sector, donde lamentablemente a nosotros se han producido varias muertes. Sí, mira, comenzaron de que es así, y ayer vi lo... Realidad Nacional Marcano en los puntos donde tendríamos que hacer un poco de recapado por el tema de que hay muchas ondulaciones. Aquí es donde se juntaba agua y por culpa del agua muchos vehículos perdían el control. Claro, sí está muy agüellado, tiene más o menos la profundidad de dos centímetros y eso ocasiona muchos accidentes. Santiago, ¿cuándo van a culminar estas obras? Y probablemente mañana, porque tenemos dos partes, son de mil metros de longitud, y probablemente mañana. Esto corre por cuenta y orden de Hidraco, ¿y quién es el que paga los trabajos? ¿Veo a inviarse? No, esto lo paga Vialidad Nacional, pero el trabajo lo está haciendo Hidraco porque él tiene mantenimiento de la ruta. Correcto, ¿se prevén hacer otro tipo de obras en este sector? Sí, para abril. Para abril hay bastantes, varias onduladas para hacer acá, en la zona. Los puntos exactos no los sé, porque lo sabe Vialidad Nacional. Pero ahí, sí. Muy bien, Santiago, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. La palabra del encargado de Hidraco que está trabajando aquí en la zona, Santiago Pérez, al tiempo que Nancy, dejame pedir precaución, concretamente en el tramo que está frente a la planta de gas.